Ustedes habrán leído el título de este video y no deberán entender nada de empezar este pelotudo que hace autoayuda ahora y no, tampoco estoy pasando por un momento espiritual porque sea navidad y toda esta farsa, yo siempre estoy solo y ya estoy acostumbrado pero no, la realidad es que leí un mensaje de un seguidor que me decía que estaba muy mal, que había terminado con la novia creo y nada, que estaba muy mal y que quería que haga yo un video hablando sobre el tema pero lo que me causó gracia fue que en un momento escribe vos imaginate lo desesperado que estoy que te estoy escribiendo a vos, que te estoy escribiendo a vos para que me des tu opinión porque mi viejo, mi vieja es uno boludo, mis amigos se cagan de risa y muchas veces pasa que tenemos un entorno de mierda y bueno, me pareció bien hacerle un video a este guachín y apoyarlo en este momento sufrimiendo entonces, lo que yo creo que hay que hacer un anciano como yo que ha sufrido mil derrotas y me salió medio arjona eso que ha sufrido muchas derrotas, lo han dejado y ha sufrido mucho dolor calvo yo creo que lo mejor que puedes hacer es en un momento el pibe escribe que tenía muchas ganas de llorar si tenés que llorar, primero llorá llorá, la gente y a los hombres en general nos enseñan que no hay que llorar y que siempre es una pelotudez, porque llorar es una descarga emocional física de tu cuerpo que tiene una conexión en tu mente y en cómo te sentís vos después de llorar y descargar vas a sentirte mejor vas a ver que en principio vas a sentirte mejor después de que superes un poco esa etapa lo que tenés que hacer, a mí me parece que en general uno se la pasa pensando en la persona que perdió de alguna manera y es básicamente lo mismo que cuando perdés a un ser querido o cuando algo que querés mucho ya no está más es lo que se llama un duelo primero entonces vas a llorar primero y está bien que lo hagas y después lo que vas a hacer es estar pensando todo el tiempo en esto entonces lo mejor es ocuparte la cabeza no sé qué edad tendrá el pibe este pero bueno, si estás en la escuela y no tenés mala escuela y tus amigos son unos pelotudos, bueno, buscate un hobby haces un taller de algo, andás con la pelota haces deporte, hacer deporte sirve porque te vas a sentir mejor libera unas cosas que se llaman endorfinas que son una hormona que te vas a sentir bien que eso te va a ayudar vos salís a correr todos los días, andar en bici o lo que sea te va a ayudar a sentirte mejor por lo menos en el día a día y después lo que necesitas es tiempo o sea, básicamente lo que necesitas es tiempo para ir procesando y lo que tenés que saber es que esto es un proceso y en algún momento se termina, te empiezas a sentir mejor tenés que hacer cosas que ayuden a sentirte mejor si sos un boludo que se encerrás en tu habitación apaga la luz y te ponés música para llorar como un tarado todos los días de tu vida y bueno, ahí no, guachín no eso no sirve o sea, estar ahí encerrado como yo, eso déjamelo a mí que soy un gordopera fraca y ya cumplo la cuota pero no lo que tenés que hacer es otra cosa es ayudar a que la situación mejore y después que no te tiene que importar lo que tenían los demás porque por más que hayas salido dos minutos con la piba o hayas salido diez años y los demás te van a hablar y van a dar su opinión y la realidad es que uno solamente conoce lo que está experimentando y ya sea porque sos un boludo porque sos muy romántico porque sos muy inteligente o porque pensás mucho o por lo que sea vos lo estás sintiendo así y es válido por eso nada más así que lo que tengan los demás te chupe la bola no importa el tema es vos ocúpate de vos y haces cosas como las que te digo y después una vez que ya tengas ganas de conocer otras minas instárate Tinder sea un caballero no mandes fotos de tu pija entendés ese tipo de cosas comportate como un hombre normal charlá un poco conoce a la piba conoce un poco de qué haces si te cagás de risa y qué sé yo invítala a salir vas a tomar algo y si te gusta y no sé seguirá y si no bueno se dan la mano y conocerás a otra y ya está y creo que estos consejos amiguitos ahora me siento medio como que estoy en He-Man al final para los muy idiotas pendejos que no saben lo que es He-Man bueno tampoco deben ser lo que es Alf ya les dije que Alf es Saberado hace mucho tiempo pero como aparezco una vez cada 10 años se olvidan porque son unos pelotudos con poca memoria por eso otra vez estamos a medio de los 90 pero bueno nada eso es todo amiguitos guachín espero haberte ayudado con este mensaje y para el resto del mundo espero haberlos ayudado creo que estos consejos que di aplican si te gustan los hombres, las mujeres, los gorilas cualquier cosa que te venga bien y que seas feliz está perfecto te van a servir o sea los gorilas también se esperan entre sí hay divorcios y todo digamos funciona de esa manera así que chao